La Imagen Informativa de Taxco Agustín Ramos Fabián, titular de Transporte Municipal, da a conocer que el viernes se iniciarán actividades de salud, es decir, el sector transporte, en especial las combis foráneas, que una de las que trabajan por el lado norte y las del lado sur, serán fumigadas para prevenir algún problema de salud. A las ocho y media de la noche va a ser la fumigación de 120 unidades de la ruta foránea, de las dos, tanto la norte como la sur. Norte o sur. ¿Cuántas urbans, cuántas combis serán? Esperamos que lleguen a 120 más o menos de las que están. ¿El lugar? El lugar va a ser en la planta del gas Misión, ahí en Casallas. ¿La hora? A las ocho y media a las nueve de la noche. ¿Y esto es con el propósito de...? Este, bueno, repetir, ya en la temporada pasada de vacaciones también se fumigaron a todo el servicio urbano, las urbans del servicio urbano, hoy van a la ruta foránea, y el miércoles 17 a las nueve de la noche son los 300 taches que hay para fumigar. Muy bien. ¿Algo más que desea agregar sobre esto? Pues nada más ver, agradecerle al señor presidente el apoyo que está brindando para que se hagan todos este tipo de eventos, ya que esto es sin costo alguno para las unidades, todo lo está absorbiendo el ayuntamiento. Ah, muy bien. Gracias. Hasta luego. Ya lo dio a conocer, el viernes 12 a las nueve de la noche van a fumigar a la mayor parte de combis del servicio urbano para prevenir algún problema de salud. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castrijón. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. Siguiendo con más información, aquí en su noticiario, la imagen informativa de Taxco, tenemos este importante boletín del ayuntamiento municipal. El gobierno de Taxco forma el Consejo para la Conservación del Patrimonio Arqueológico y Cultural del Municipio. Propondrán a Taxco para que sea Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la UNESCO. El gobierno municipal de Taxco que preside Omar Jalil Flores Majul y la Dirección de Cultura en el municipio, llevaron a cabo la integración del Comité y Consejo de Gestión con distinguidos tasqueños que trabajarán en la conservación de monumentos, conjuntos y sitios de interés arqueológico, histórico y artístico del municipio. El presidente municipal Omar Jalil Flores Majul, acompañado por Olga Oribe Bellinger y Manuel Ruz Vargas, representantes a nivel nacional y estatal del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, Icomos, cuyo principal objetivo es el de promover la metodología y la tecnología aplicada a la conservación, protección y a la valorización de monumentos de sitios de interés cultural. Flores Majul tomó protesta a los integrantes del nuevo consejo que tendrán el compromiso de Coadyuvar para realizar los expedientes necesarios de los sitios históricos de la ciudad de Taxco y así se puede ingresar en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Yo celebro que en este momento Taxco esté dando el primer paso y que empecemos a generar esa educación, la cultura, para transmitirlo a esta generación y a otras. Los miembros del comité, por supuesto, tendrán una responsabilidad y un compromiso con el patrimonio cultural de Taxco, así como una participación real de la cual entenderá lograr este objetivo que es el reconocimiento de la UNESCO, pero principalmente el objetivo que nos debe de quedar claros es preservar y difundir el patrimonio de Taxco para las culturas y para las nuevas generaciones. Yo estoy convencido, al igual que mi esposa Liby, que hay que transformar a Taxco para cuando nuestros hijos crezcan, disfruten de un municipio ordenado, más grande y mejor del que nosotros estamos teniendo. Y por supuesto, debemos de contribuir con nuestro granito arena para poder trascender y dejar huella. Tiene un gran reto, pero yo estoy convencido que con la directriz de Icomos México vamos a poder salir adelante. Por ello, si ustedes me lo permiten, pongámonos de pie. Enluniamientos del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ¿protestan? Sí, protesto. Si no lo hicieran así, que la sociedad se los reconozca, en su caso, se los demanden. Enhorabuena, muchas felicidades. Omar Jalil Flores Majul, presidente constitucional de Taxco, destacó ante la presencia de representantes de servicios turísticos, hoteleros y restauranteros y de la sociedad civil, que la conservación del patrimonio histórico de Taxco no es solo trabajo del gobierno, sino de toda la sociedad en su conjunto. Esto fue un boletín informativo del Ayuntamiento de Taxco 2015-2018. Para la imagen informativa de Taxco, José de Jesús Hernández Álvarez. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. ¿Sabían que el mercado municipal, en principios del siglo XIX, estuvo precisamente en la Plaza Mayor, como es en frente del Templo Parroquial de Santa Prisca? Y para muestra está esta fotografía, donde se ve el expendio, se ve la gente vestida a la usanza de aquel siglo XIX, precisamente es en frente de la Fuente Borda. Asimismo, en una esquina, donde está ahora la estatua de Don José de la Borda, estos vendedores son los que estaban establecidos ahí, así lucía en aquellos tiempos. Otro ángulo, donde se puede ver, rumbo a la Casa del Verdugo, cómo estaban los expendedores, cómo era la Plaza Dominguera, para vender todos sus productos del campo. Así lucía. Ahora vamos con otro ángulo, similar, pero con otra perspectiva, donde podemos admirar, pues, el arte del fotógrafo que lo realizó, de apellido Gutiérrez. Este es un acervo particular, del señor Joel Porcayo. Recordando nuestro tiempo es volver a vivir fotos en la historia de Taxco. Recordar aquel Taxco que nos dejó este legado, esta arquitectura virreinal, colonial, como se puedan dar cuenta de ello. Los albores del siglo XIX y XX, nos dan a conocer hace 100 años cómo fue la Plaza Mayor. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Cácero. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. La sala capitular del templo de Santa Prisca que es donde están diferentes cuadros de personajes que de alguna manera trascendieron entre los siglos XVI, XVII y XVIII en Santa Prisca pues que creen, ya hubo sensibilidad y ya pusieron por lo menos unos barandales para proteger de manos extrañas que palpen o quieran tocar los cuadros y causen algún problema Los turistas y los propios tasqueños pues eviten tocar los cuadros ya que ocasiona un deterioro, un daño que después va a ser imposible recuperar como se puede ver en las imágenes, aquí está, damos cuenta de uno de ellos este, por ejemplo, el desgaste, el deterioro de haberla palpado no falta, de alguna manera la curiosidad se impone y toca los cuadros entonces esto hace que haya un deterioro que después ya no es reversible recuperarlo y se encuentra otro entonces son 18 cuadros de diferentes personajes importantes en la historia de Taxco que contribuyeron a este templo de Santa Prisca y de alguna manera pues aquí damos cuenta de ello ya se cuenta con una protección para evitar que se sigan dañando estos cuadros y proteger los 18 cuadros de la sala capitular donde entre ellos se encuentra el ilustre fénix de los mineros Don José de la Borda para la imagen informativa de Taxco, Antonio Vázquez Cácero para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia La región norte ocupa el tercer lugar en casos probables de dengue lo anterior lo dio a conocer el doctor Carlos Guerra del sector salud destacó Yo creo que ya nos cansamos de explicar que el programa es permanente no es un programa nada más en una o dos semanas lo estamos haciendo desde el principio del año terminamos y volvemos a empezar terminamos en diciembre y volvemos a empezar en enero ¿Por qué? porque aunque aumenta durante la temporada de lluvia también hemos notado que los casos se pueden dar en cualquier otro momento hay picos en donde el número de casos es mayor que es en la temporada de lluvia Doctor, ¿qué es lo que hace que prolifere el mosquito? ¿Cómo se reproduce? porque hay factores de que lo están reproduciendo ¿Qué es? El principal factor es que el mosquito se adaptó a nuestra temperatura, a nuestra altitud pero sobre todo que el mosquito busca sus características agua limpia nosotros como ciudadanos tenemos agua en nuestras casas porque tenemos depósitos, sabemos que la distribución del agua a veces no es diaria y que tenemos que guardar el agua en algún lugar el problema es que no lo protegemos, no protegemos nuestra agua ¿No sabes el mosquito ya tiene una fuente donde se la produce? Ahí lo tiene, nosotros mismos se la otorgamos sabemos que requerimos el agua pero también no tenemos la conciencia para cubrirla para evitar que el mosquito llegue y deposite sus huevecillos simplemente colectamos el agua, la juntamos para cuando la utilicemos y ahí la dejamos, por un lado por otro lado también durante la temporada de lluvia se llena mucho los cacharros, expliquemos que el cacharro es todo utensilio que ya no tiene ninguna otra función que lo guardamos en la casa, en la sotea, en el patio, llegan las lluvias que hay agua y se acumula y esa agua es agua limpia y ahí van y depositan sus huevecillos los moscos entonces también es otra costumbre que nosotros como tasquenos no hemos podido erradicar somos acumuladores compulsivos andamos guardando prácticamente basura para cuando la utilizamos que son los cacharros y es lo que reproduce el mosquito así es, nosotros mismos somos los causantes de que el mosco se reproduzca o tenga el lugar para reproducirse doctor, los barrios donde hay focos rojos de cacharros y por ende de esta proliferación del mosquito cacharros, que le diré de barrios en todo el municipio el número o los barrios más afectados en este momento han sido Pedro Martín, el barrio Vicente Guerrero Arroyo, lo que es parte de Bermeja y Cantarranes son los focos rojos que hemos tenido durante la temporada ha habido casos esporádicos en algunos otros de los barrios pero afortunadamente nuestro personal que se ha abocado a hacer el cerco epidemiológico los cercos en tiempo y forma además de las acciones de fumigación y abatización bueno, no abatización, le ponemos espinoza entonces han dado resultados pero cuando nos tardamos en hacer el cerco como personal de salud ahí sí podemos nosotros ser causantes de que haya más casos casos probables de B, ¿cuántos han índice? hasta el momento, probables, probables, tenemos 95 casos probables esos probables se han descartado como 20 y tantos tenemos contabilizados hasta el momento 69 ¿Chicungunya? Chicungunya hemos estado mandando las pruebas para el diagnóstico y hasta la fecha no nos han confirmado unos son los de Zika tampoco muy bien, entonces la mejor manera es prevenir la mejor manera es que nosotros no tengamos criaderos en la casa y la única manera de no tener criaderos de no criar mosquitos en nuestra casa pues es cuidar nuestra agua tapar nuestros depósitos eliminar cacharros limpiar las azoteas limpiar patios entonces esto nos ayudaría mucho y en caso de que sepa la gente que haya algún caso cercano o dentro de la familia protegerse usar pabellones poner mosquiteros en puertas y ventanas usar manga larga e inclusive en ocasiones se recomienda el uso de alguna substancia química repelente para que eso nos ayude sobre todo en lugares en donde ya ha habido o hay casos confirmados Doctor, una última pregunta que lugar ocupamos en casos de dengue en el estado a nivel estado el primero sigue siendo Acapulco es el más cercano al mar entonces hay una cantidad mayor, el agua, etc. segundo, ocho, el pancingo el tercero es la zona norte entonces es una zona norte Taxco está entre esos 12 o 15 municipios así es pero no sale de los no hay focos rojos ahí Taxco se considera un riesgo más que nada por el turismo ya lo dijo hasta el momento más de 90 casos probables de dengue ha afectado a la población ya lo dijo que el descachar es la mejor manera de prevenir y también hay que usar camisas de manga larga en especial las mujeres hasta el momento no se ha detectado ningún caso de zika sin embargo pues hay que prevenir es más barato tirar todos los cacharros donde haya agua en algún traste es un lugar propio para que el mosquito Aedes aegyptus se reproduzca que es el dengue para la imagen informativa de Taxco Antonio Gómez Castrejón para los que ríen para los que lloran para los que inventan para los que sueñan para los que se esfuerzan para los que trabajan para los que estudian para los que bailan para los que cantan para los triunfadores para los que se enamoran para la familia se llevó a cabo un curso promovido por desarrollo social en especial de perspectiva de género en igualdad de género y diversidad esto se llevó a cabo allá en la casa de la cultura pues Borda donde pues estuvieron la mayor parte de funcionarios del ayuntamiento municipal, por su parte el presidente municipal licenciado Omar Jalí Flores Majún dio un mensaje y reconoció la actividad que se lleva a cabo hoy estamos enrutados en seguir fortaleciendo la transversalidad de la perspectiva de género por ello yo celebro que se encuentren reunidos personalidades distinguidas en este ámbito de las conferencias agradezco por supuesto la presencia de la delegada de la mujer en la zona norte mi amiga y prima Elizabeth Alga muchas gracias por estar aquí Elizabeth de verdad que tu presencia nos fortalece y nos alienta a seguir trabajando en el municipio de TASCO me hace la pena comentar que TASCO fue de los pocos beneficiados con estas conferencias únicamente se van a impartir en tres municipios de todo el estado de Guerrero en Ognetepec en Siguataneco y por supuesto en TASCO por ello merece la pena estar atentos y abrevar de los conocimientos del psicólogo José Manuel Leiva y por supuesto de la doctora Cade Morales que yo estoy convencido que pedirán puntualmente conocimientos para poder contribuir en la erradicación de esta violación a los derechos humanos no puedo omitir que el día de hoy se encuentre con nosotros el regidor Fernando Marcos Estrada Díaz y también quiero celebrar esa inquietud por parte de la directora de la mujer María Dios Ángeles Peña Giles quien está haciendo un excelente trabajo que está contribuyendo por supuesto para sensibilizar la perspectiva de género y por supuesto y contribuyendo a la prevención de la trata de personas el día de hoy se verá un proyecto importante que serán puntualmente algunas acciones para promover los derechos humanos la igualdad de género y por supuesto la diversidad cultural en el estado de género por ello se le da el día de hoy acciones como estas contribuyan a sentar las bases sembrar la semilla y poder generar acciones para promover los derechos humanos no me resta más que darle la bienvenida a José Manuel y por supuesto a Karen decirle que nos sentimos muy congratulados porque estén aquí en casco y decirles a todos y cada uno de ustedes que aprovechemos este ciclo de conferencias aprovechemos el conocimiento de artigo que se va a transmitir el día de hoy y que nuestra amiga Elizabeth también le pueda transmitir a nuestro gobernador del estado a la secretaria de la mujer en el estado de Guerrero que nos sentimos fortalecidos porque tomen en cuenta el caso nos sentimos motivados y que creo que en el municipio de trascos estamos siendo de los primeros en la zona norte para que podamos juntos transformar nuestro estado y contribuir con la radicación de la violación a los derechos humanos sería mi participación no sin antes darle la más gran bienvenida y ponernos por siempre a sus órdenes y así es como se llevó a cabo bueno mejor dicho se está llevando a cabo este curso de ocho horas intensas de perspectiva de género donde cabe destacar que pues se manejan altas relaciones humanas con respecto al género todo esto en Coapillivanza con el instituto de la mujer y con el ayuntamiento municipal que preside el licenciado Omar Jarif Flores Majul para la imagen informativa de Taxco Antonio Gómez Castrejón para los que ríen para los que lloran para los que inventan para los que sueñan para los que se esfuerzan para los que trabajan para los que estudian para los que bailan para los que cantan para los triunfadores para los que se enamoran para la familia Siguiendo con más información en días pasados el gobernador del estado licenciado Héctor Astudillo Flores dio el banderazo de inauguración del centro de salud allá en el municipio de Tetipac como se puede apreciar en la imagen extraordinario que quedó este centro de salud de servicios ampliados de el mismo pero ¿qué les parece? si vemos como el mismo gobernador supervisó las instalaciones de este centro de salud que va a traer muchos beneficios no solamente al mismo Tetipac sino a diferentes comunidades veamos cabe señalar que en este corte de inauguración estuvieron personalidades acompañándolo como el diputado Héctor Vicario la diputada local Flora Ñorbe Ocampo la presidenta de Tetipac Viola Figueroa entre otras personalidades vamos a escuchar aquí parte de lo que le comentaron al gobernador Héctor Astudillo en este momento el gobernador está inspeccionando lo que es este centro de salud servicios médicos y también la señora Merce Caló pues ya miraron impecable que quedó este centro de salud allá en el municipio de Tetipac gracias al apoyo de el gobernador Héctor Astudillo Flores que traerá beneficios para las comunidades aledañas a este municipio extraordinarias de veras que quedaron las instalaciones usted lo puede ver lo puede percatar de cómo quedó este centro de salud allá en el municipio de Tetipac para la Andavisión la imagen informativa de Taxco reportó Hugo Jaime Lagunas para los que ríen para los que lloran para los que inventan para los que sueñan para los que se esfuerzan para los que trabajan para los que estudian para los que bailan para los que cantan para los triunfadores para los que se enamoran para la familia El regidor del Partido del Trabajo Jesús Antonio Teodoncio Ronces nos da a conocer que preocupado y ocupado por la carencia de medicamento en diferentes comunidades, se dio a la tarea de gestionarlo y con atención médica derivado de la falta de atención en el hospital general. Pues continuamos con las consultas médicas gratuitas, así como medicamento básico gratuito, gestionado desde esta regiduría justamente para todas aquellas localidades que se han acercado para llevarles este beneficio directamente. Esto es derivado de la carencia de atención médica y medicamento, regidor. Es correcto, si bien ustedes están mayor enterados, pues el sector salud ahorita ha estado muy deteriorado, por ahí hemos participado en manifestaciones en contra de la privatización de la salud como tal, ¿Razón de qué? De que es un derecho universal a la salud, pues, ¿no? Y pretendemos o estamos en la lucha de poder seguir resguardando, pues, ese derecho como tal. ¿Qué comunidades han encontrado que carecen de atención médica y medicamento, regidor? Pues en sí de los 27 centros de salud que tenemos, pues en su mayoría carecen de medicamento, pues, básicamente. O sea, no te sirve de nada, o a veces no te sirve de mucho, el tener al médico si no tienen los medicamentos para poder atender las enfermedades básicas que se te presentan, ¿no? Eso es. En las localidades han sido variadas, pues, pero nosotros le hemos centrado, por ejemplo, ahorita hemos dado atención médica a la localidad de Zacatecolotla, a la localidad de Acuiclapán, a la localidad de Casino de la Unión, a la localidad de Teacalco, entre varias otras, pues, ¿no? O sea, que el problema es real, lo que está faltando. Es real y palpable, ¿no? Es por eso mi interés y mi preocupación para poder llevarles una atención de calidad, pues, ¿no? ¿Qué es lo que yo llevo? Llevo a mi doctora, llevo a una enfermera, llevo el medicamento básico que se gestiona, y con eso le estamos entrando, pues, es correcto, se han gestionado más de 16 becas a Cuba. En aquel entonces, el amigo Elfeo, que en paz descanse, pues, sí logró gestionar más de 16 becas a Cuba, que gracias a Dios, a hoy en día, ya son médicos. A hoy en día, y lo palpo por la misma comisión que ostento, de Salud Pública y Ciencia Social, ya tenemos médicos egresados de la ELAM, Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba, trabajando en el centro de salud de Taxco, urbano, ¿no? Muchos, la idea original es que vuelvan a su municipio en razón de poder ayudarlo. Muchos no quedan en nuestras manos, muchos se fueron a Europa, muchos se fueron a buscar opciones a otros continentes, pues, ¿no? Con la talla de calidad en medicina y educación que tiene Cuba, pues, donde quiera son admitidos. ¿Verdad, o sea, vamos a seguir buscando esa gestoría, esas becas? Les comento lo que es la verdad, pues, ¿no? O sea, la cuestión de las becas en Cuba, de la entrada, o más bien de la salida de Fidel Castro, de la entrada de Raúl Castro al poder, no es que se hayan terminado, simplemente que maneja otro esquema o otro ejercicio, pues, ¿no? ¿En razón de qué? Nosotros tenemos mucha colaboración y coordinación con Cuba, pero así a la vez con Venezuela, donde también se ofertaban las becas, pero aquí, ¿cuál era la cuestión en Venezuela? Que eran siete de estudio, pero son siete de servicio también. Hay que regajarle. Hugo Chávez, sí, sí, sí. Hugo Chávez es lo que te ofertaba, pues, ¿no? Te sirvo siete años, pero tú sírveme siete a mí, ¿no? Te regresas donde quieras. O sea, la cuestión de las becas a Cuba se ve muy limitada, si nos llegan a dar de cinco a diez becas, pero a nivel nacional, imagínense, ¿no? O sea, muchas de las veces, y lo hablo con toda la responsabilidad, se queda en la cúpula del partido, pues, ¿no? Ya lo dijo el regidor del Partido del Trabajo, Jesús Antonio Teodoncio Ronces, con respecto a la problemática de la carencia de medicamento, preocupado y se está ocupando en gestionar medicamento y atender a quien más lo necesita. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castejón. ¡Ya está la pizza! En Jimmy's Pizza te consentimos con el mejor servicio y sabor. ¡Ven con nosotros! Estamos ubicados en Avenida de los Plateros, número 176. Contamos con área de juegos. Cuatilandia, donde sus pequeños se divertirán en grande, mientras disfruta de una sabrosa pizza de nuestra gran variedad, oaxaqueña, hawaiana, peperoni, entre otras. También tenemos pastas, ensaladas, hamburguesas y algo más. Servicio a domicilio. Nosotros llegamos a El Cedrito, Acamixtla, Tewilotepec, Arroyo, Sacazontla y Zapata. ¡A todo Pasco! Teléfonos 622-5740 y 622-2192. No hacemos pizzas rápidas, ¡hacemos buenas pizzas! ¡Chimis Pizza! ¡Qué chimis sabor! ¡Chimis Pizza! Siempre soñamos con ir a lugares mágicos e increíbles. Este verano, haz tus sueños realidad. Disfruta al máximo, un verano de plata. Disfruta al máximo, un verano de plata. En Taxco Guerrero, vive la aventura. Ayuntamiento Municipal, resultados que transforman. En Taxco Guerrero, vive la aventura. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. La Oficina de Tránsito Municipal realizó un absorto, mejor dicho, hizo un llamado en general a todas aquellas gentes que viven por constitución que llega hasta Fundiciones Rastro para que se abstengan de estacionar sus carros en esta vía tan importante. Sin embargo, la imagen informativa de Taxco hizo un recorrido, si hay menos carros, sin embargo algunos hacen caso omiso, derivado que aún no se aplican las debidas sanciones. Pero a pesar de todo, pues hay que ya estacionar su unidad móvil en otro lugar para evitar problemas en las calles. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castejo. La necesidad hace ser inteligente a uno. Esto lo dice Doña Socorro, quien es comerciante, pues vendiendo unas piezas muy singulares que ya es Arter, el árbol de la vida, en compañía de su esposo Don Juan. Aquí lo que nos llama la atención es que Doña Socorro pues tiene que atender a todo tipo de personas extranjeras, de todas las nacionalidades. Se ha adaptado, inclusive reconoce y ubica pues varios idiomas, es decir, es políglota. Si puedo, aunque sea poco, pero yo conozco un poco de los idiomas. ¿Qué idiomas nos puede decir que conoce? Hablo el alemán. ¿El alemán cómo sería? Bienvenido. Bienvenido, willkommen, buen viaje, Wutte Reiser, Wutte Price, Auf Wiedersehen, hasta pronto, un poco de todo. ¿Qué otros idiomas? Hablo también un poquito de francés, no, alemán, francés. A ver, un poquito de todos los idiomas, a ver, denos una demostración. Bienvenido, es en francés, bienvenido. Un poquito, buen prix, buen precio, buen voyage, buen viaje, buen chance, buena suerte. ¿Italiano? Italiano, italiano, benvenuto, y arri de versi, poquito. ¿Y inglés? Inglés, welcome, tutasco, bienvenido. Oye, ¿y japonés? Japonés, dice, no sé, bienvenido, solamente, Wutte, buen precio, es Yasuku Simas. Arigato, ¿no? Arigato, gracias, desayunara, y hasta mañana, matasita. Órale, ¿y cómo le hizo para aprender todos estos idiomas? La práctica de muchos años, de trabajar aquí. Aquí convive con todas esas nacionalidades. Convivo con todos, y ellos mismos me enseñan. Oye, ¿y el chino sí también? Poquito. ¿Y el chino cómo sería? No, poquito nada más es decir, si es, y que es si, gracias, y se, y adiós. Estamos hablando que si viene un japonés o un ruso, intercambia y aprende. Y aprendo, ellos me enseñan, porque yo he aprendido de ellos. Interactivo. Y tengo un poco de capacidad para captar todos sus idiomas. Ah, vaya. Y lo puedo practicar con ellos. Y todo esto derivado de que su señor esposo también, pues, vende arte, ¿no? Así vende arte, hace los arbolitos con los minerales de la mina de Taxco. Y para muestra un montón, lo estamos viendo, este bellísimo árbol. Árbol de vida y de la abundancia. Ya lo dijo Doña Socorro, árbol de la vida y de la abundancia. Muy saludable. Nos encontramos con Don Juan. Juan Rodríguez Latina. ¿Cómo vamos con el arte de elaborar estos bellos árboles de la vida? Pues aquí trabajando, buscando la manera de que cada día que pasa queden mejor. ¿Y qué tal hasta el momento? ¿Cómo les ha ido? Bien, gracias a Dios, como son cosas diferentes, la mayoría de la gente se dedica a vender plata. Tratamos de hacer algo diferente para poder seguir adelante. Es decir que sí se puede tener buenas ventas, pero también vendiendo cosas diferentes. Que en este caso es estos árboles de la vida, ¿verdad? Tratar de innovar siempre. ¿Y le ha funcionado? Sí. Gracias a Dios. Y para muestra un botón, vean, estos bellos árboles de la vida. Este árbol de esta, si me pudiera explicar, Doña Socorro, ¿cómo está construido? ¿Cómo está elaborado? Sobre, de base, sobre un mineral de la mina de Taxco, para llevar un recuerdo de la mina. Y el árbol lo hace mi esposo con un material que se llama resina. Sí. Ajá, y él lo modela. Y toda la florecita se va haciendo con piedras naturales, de poqueza o de otros huazos diferentes. Y todo lo hace pieza por pieza. Muy bien. Muy bien. Está otro arbolito aquí que nos llama mucho la atención. Ajá. Pero ya lo decía Don Juan, que para vender hay que vender cosas distintas. Diferentes, para que puedan vender algo. ¿Y si funciona? Sí, funciona. Si usted hiciera engarzado, ¿cree que vendería? No, porque ya todo va pasando. Y todas las cosas tienen que irse innovando. Entonces, un consejo en general sería que la gente buscara cosas. Cosas nuevas para poder salir adelante, que no sea lo mismo. Pues sí, porque disminuye, ¿verdad? Sí. La verdad, interesante entrevistas nos tuvimos con esta pareja de artistas, donde de alguna manera se complementan. Doña Socorro, aprendiendo diferentes idiomas, ayudándole a su señor marido Don Juan. Y Don Juan innovando para tratar de sobrevivir. Ya lo dijo él, la necesidad hace ser uno inteligente. Si uno quiere vender, en este caso en Taxco, hay que tener creatividad para poder seguir vendiendo al turismo que nos visita. Hay que cambiar, hay que innovar. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castrejón. Continúan los talleres de guitarra en este 19º concurso y Festival Internacional de Guitarra Taxco, que es del 7 al 12 de agosto de este año. Déjeme decirle que el homenaje correspondió a Eduardo Fernández y los países que están participando México, Italia, Argentina, Uruguay. Por tal motivo, el día viernes 12, inició desde muy temprano una clase magistral Música del Renacimiento Barroco y Romántico, impartido por el maestro Mauro Zanata. En el lugar, Centro Cultural Taxco, Casa Borda. Muy interesante, fue interactivo, participaron todos aquellos jóvenes que tienen inquietudes hacia el noble arte de la lira. Música 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 Y es así como se está viviendo pues este tipo de clases magistrales muy interesantes ya que son impartidos por maestros de nivel internacional como Mauro Zanatta de Italia en el Centro Cultural Taxco Casaborda por motivo del XIX Concurso y Festival Internacional de Guitarra en Taxco Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castrejón Música 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 Dentro del XIX Festival Internacional de Guitarra de Taxco se impartieron en clases magistrales a cargo de Mauro Zanatta el italiano y también de el maestro homenajeado Eduardo Fernández Cabe señalar que esta clase magistral tuvo temas como la música de Johan Sebastian Bach impartido por estos grandes de la guitarra Escuchemos Música 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 Gracias. Fue así como se presentaron estas clases magistrales impartidas por estos grandes de la guitarra en donde los jóvenes aprendieron lo que es este arte, este deleite en las cuerdas de la guitarra de unos grandes. Para Alanda Visión, la imagen informativa de Taxco reportó Hugo Jaimes Lagunas. Fue así como se presentaron estas clases magistrales impartidas por estos grandes de la guitarra en donde los jóvenes aprendieron lo que es este arte. En la guitarra internacional de Taxco, en días pasados al Templo de Santa Prisca se presentó el artista Mauro Zanatta directamente desde Italia para engalanar lo que fue el homenaje al uruguayo Eduardo Fernández. Escuchemos parte de este concierto. Escuchemos parte de este concierto. Amén. 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 Reiteramos qué oportunidad que tenemos en esta entrevista para todos los televidentes que nos escuchan, para que cualquier cosa vayan a nuestros dos módulos que tenemos y el de la oficina, que es de 8 y media de la mañana a 4 de la tarde, y nuestro número telefónico, que es el 6228454, los atenderemos con todo gusto. Y dentro de estos programas que tenemos, ahorita tenemos un programa fuerte, que es el de solución inmediata, que lo podemos hacer de manera domiciliaria. Ah, qué interesante. Oiga, con respecto a las quejas más comunes aquí en Taxco, ¿parece que es comisión? Tenemos CFE, pero básicamente tenemos algunas otras. Por ejemplo, ahora se han reiterado cuestiones con los de Coppel. Ahorita tenemos audiencias con Coppel, con Electra, Coppel, Electra, y también tenemos otra muy fuerte que nos está llegando de personas que van a hacer envíos de paquetería por determinados lugares, como también hasta correos, y que les han lesionado, les han asaltado, les han quicado lo que mandan ellos. La opinión de su servidor es que todos los consumidores que van a enviar a algún lugar, a alguna parte, a Estados Unidos o a alguna otra entidad, que tengan muchísimo cuidado para cuando lo van a enviar, que ellos pidan o ahí compren su seguro de lo que están enviando. Si están enviando plata, que ahí lo difundan en ese contrato que van a hacer de prestación de servicios, que es lo que están enviando y el seguro por el que están ellos pagando. Si es un seguro de 15 mil o de 20 mil pesos, que paguen ese seguro para que no en el momento en que les llegue a ellos que han sido extraviados o abiertos o quitados, vayan a perder esa cantidad que ellos han depositado en favor de uno de sus familiares o socios o lo que sea. Licenciado, reitere el teléfono del módulo de la Profeco aquí en Taxco. Como no, con todo gusto es el 2-2-84-54, perdón, 62-2-84-54. Módulo de la Profeco. Módulo de Profeco y que tiene el módulo en Casa Llana de 8 y media de la mañana a 4 de la tarde. ¿Algo más que desea agregar? Pues nuestros módulos también de nuestro programa de vacaciones de verano 2016 y que están ahí en la central de autobuses. Muchas gracias. Ya está la pizza. En Jimmy's Pizza te consentimos con el mejor servicio y sabor. Ven con nosotros. Estamos ubicados en Avenida de los Plateros, número 176. Contamos con área de juegos. Cuatilandia, donde sus pequeños se divertirán en grande, mientras disfruta de una sabrosa pizza de nuestra gran variedad, oaxaqueña, hawaiana, peperoni, entre otras. También tenemos pastas, ensaladas, hamburguesas y algo más. Servicio a domicilio. Nosotros llegamos a El Cedrito, Acamixtla, Tewilotepec, Arroyo, Zacasontla y Zapata. A todo pasco. Teléfonos 622-5740 y 622-2192. No hacemos pizzas rápidas, hacemos buenas pizzas. Jimmy's Pizza. ¡Qué chimizador! Siempre soñamos con ir a lugares mágicos e increíbles. Este verano, haz tus sueños realidad. Disfruta al máximo un verano de plata. Disfruta al máximo un verano de plata. En Taxco Guerrero, vive la aventura. Ayuntamiento Municipal, resultados que transforman. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Gómez Castrejón y estamos presentando la sección de mitos, leyendas y enigmas. Hoy vamos a presentar esta fotografía que tengo a mi izquierda. Es una fotografía donde se muestra un objeto volador no identificado. Déjame decirle que en los años 90's, esta fotografía causó revuelo en el mundo ufológico. Esta fotografía ya dio la vuelta al mundo y fue conocida y reconocida por los ufólogos como una de las más claras y más impactantes. Todo esto derivado de la oleada ovni que se vivió en aquellos años. Déjame decirle que los conocedores dan a saber que cada que hay turbulencia en el sol, que es cada 11 años, se manifiesta este tipo de objetos anómalos. En este caso, aquí está una prueba fehaciente. Esta fotografía se puede ver que en unos segundos más, si usted nos presta atención, se la vamos a describir y usted la va a poder observar. Acompáñenme. Y aquí tenemos esta fotografía, esta joya ufológica, donde claramente se observa un disco de color acero. Se ve totalmente la sombra, el desplazamiento del sol. Es más, se pueden observar hasta las ventanitas. En el marco está la naturaleza, que de alguna manera nos da a conocer en el tiempo que probablemente fue captada este objeto volador no identificado. Déjeme decirles que esto sería como por entre los meses de febrero y marzo, que es la temporada de esteaje. El calor está pleno, se ve al fondo un sembradillo. Bueno, se ve las faldas de un lugar donde sembraban, se ve un animal pastando. Y al fondo se ve varios cerros, uno de ellos conocido como Cerro Gordo. Se sabe que esta fotografía fue tomada allá por la autopista Huernavaca-Iguala, cercana a unos 10 kilómetros de Iguala, se le llama este Cerro Gordo. Esta fotografía fue tomada por un fotógrafo de ahí, de conocida casa fotográfica en Iguala. Creo, al parecer, foto aranda, algo así. Foto Graciela, ya recordé. Entonces, hay dos fotografías. La más clara es la que no hemos podido obtener, pero una de las más evidentes es esta. Donde se puede ver el objeto volador en plenitud. Usted puede observar falso o verdadero. Yo he hecho las debidas investigaciones y hasta el momento, después de más de 15 años de investigación, parece ser que sí es verdadera. Una de las fotografías más impactantes en el mundo de la ufología. Este objeto volador no identificado, no hay duda. La tecnología, no se le ven hélices, no se le ven las alas para sustentarse. Sin embargo, pues quedó la evidencia fotográfica. Esta joya, tomada cercana a Taxco, a unos 20 kilómetros, allá por el rumbo de la autopista a Iguala. Esta es la acepción de mitos, leyendas y enigmas. Mi nombre es Antonio Gómez Castejón. Agradezco su fina preferencia. Y no olviden, la mejor opinión la tiene usted. ¡Ya está la pizza! En Jimmy's Pizza te consentimos con el mejor servicio y sabor. ¡Ven con nosotros! Estamos ubicados en Avenida de los Plateros, número 176. Contamos con un área de juegos. ¡Coatilandia! Donde sus pequeños se divertirán en grande. Mientras, disfruta de una sabrosa pizza de nuestra gran variedad. Oaxaqueña, Hawaiana, Peperoni, entre otras. También tenemos pastas, ensaladas, hamburguesas y algo más. Servicio a domicilio. Nosotros llegamos a El Cedrito, Acamixtla, Tewilotepec, Arroyo, Zacasontla y Zapata. A todo Pasco. Teléfonos 622 5740 y 622 2192. No hacemos pizzas rápidas, hacemos buenas pizzas. ¡Chimis Pizza! ¡Qué chimis sabor! Siempre soñamos con ir a lugares mágicos e increíbles. Este verano, haz tus sueños realidad. Disfruta al máximo, un verano de plata. En Taxco Guerrero, vive la aventura. Ayuntamiento Municipal, resultados que transforman. En Taxco Guerrero, vive la aventura. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. ¡Gracias! ¡Gracias!